A mí no me importa estar llorando, porque lo que yo estoy diciendo vale más que cualquier lágrima, vale más que cualquier peso, vale más que todo. Yo no sé por qué yo esperé tanto para hacer este momento, porque yo me siento mejor que nunca. Ahora mismo yo soy el hombre más feliz del mundo, porque me siento libre. Lo que está pasando es lo siguiente, me vieron llorando ya, pero eso no es nada. El graffiti me gustó para decir lo que voy a decir. Lo que está pasando es lo siguiente, quiero en un minuto o dos brevemente decirles cómo yo llegué hasta ese momento en el que me vieron emotivamente un desastre. Así que me dan un minuto o dos y les explico. Como muchos de ustedes saben, hoy se celebra el Día de las Madres en muchos países de Latinoamérica y yo como dominicano, mi familia como familia dominicana, está celebrando el Día de las Madres también hoy. Entonces yo tengo la gran oportunidad de que voy a tener presente a mi madre, a mi hermana que es madre y a mi querida abuela y a mi suegra también. Entonces yo estaba pensando qué les regalo, qué les regalo, qué les regalo, qué compro, qué compro. Es lo primero que uno piensa. Pero entonces después se me prendió el bombillo y dije, hay algo que yo quisiera decirles, hay algo que yo nunca haya hecho que ellas pudieran ver como algo especial. Y sí, y sí. Yo en uno de mis primeros videos, creo que el segundo video, se los recomiendo, fue en San Juan del Sur, por si lo quieren buscar. Yo decía que una de las metas que yo tengo este año es ser un poquito vulnerable, es dar un poquito más de mí, no en lo material, pero si no en las cosas que expresarme un poquito más, expresar un poquito más mis sentimientos. Porque si hay algo en lo que yo tengo problemas, si hay algo que a mí me da mucha dificultad, es expresar mis sentimientos a esas personas que realmente se han ganado un espacio en mi corazón. Así que si quieren ver cómo se me da la noche, sigan viendo el video. Este no va a ser el más entretenido de mis videos, pero sí les prometo que en este video van a ver una parte de mí que nunca antes han visto. Muchos de los que me conocen, muchos de los que han seguido mis videos, saben o han conocido un poquito de mi forma de ser, pero sí les prometo que en este video van a ver una parte de mí que nunca antes han visto. Creo que para esta ocasión una de las cosas que me va a ayudar es comprar unas florecitas. ¿Qué piensan? Rositas de mi vida, allá vamos por ustedes. No puedo negar que estoy un poquito nervioso, por la siguiente razón. Yo a mis 29 años nunca he tenido el valor de expresar libremente mis sentimientos y eso incluye algo que me apena mucho. No sé qué tan fácil sea para ustedes expresar sus sentimientos, pero para mí creo que es lo más difícil en esta vida, es lo que más difícil se me hace. Pero ya hoy llegó el día, hoy llegó el día en el que yo me voy a poner los pantalones y voy a dejar que salga todo lo que está en mi corazón. Es el momento ideal, es el momento correcto. Creo que si no lo hago hoy, no lo voy a hacer nunca. Ya tengo escritas unas palabritas para cada una de ellas y creo que hasta esa idea me gusta más. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo es escrito, correos, mensajes directos de Instagram, mensajes privados en Facebook, Twitter. O sea, todo, 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 todo escrito, todo, 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 redes sociales. Entonces hemos perdido la comunicación verbal, la comunicación directa y eso es algo que yo comenzando con mi familia quiero rescatar. A veces se nos ocurre la brillante idea de salvar el mundo, de rescatar el mundo de entre las tinieblas que se encuentra hoy en día. Pero no se nos ocurre lo siguiente, la simple y brillante idea de comenzar con nosotros mismos, de comenzar con nuestra familia, de comenzar con la gente que realmente nos importa. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Entonces yo me voy a proponer eso, comenzar con mi familia, comenzar el cambio desde aquí a mi hogar y todas las personas que me rodean. Y bueno, ya ustedes que ven estos videos son parte de mí, son parte de mi familia. Yo les estoy permitiendo a ustedes que me conozcan un poquito más, que conozcan un poquito en mi estilo de vida y como ya les comenté al principio, este va a ser el video más personal que yo he hecho hasta hoy. Así que yo espero que ustedes aprecien el hecho de que yo me estoy abriendo, de que estoy siendo un poquito vulnerable, compartiendo este video, compartiendo lo más preciado que yo tengo, que es mi familia y sus reacciones, así que disfrútenlo. Yo aquí en el supermercado, buscando las rosas, no encontré una floristería y algo que yo quiero mencionar en el día, un desahogo, denme 20 segundos. Es verdad que el día de las madres todos los días, pero eso se ha convertido en un cliché. El día de las madres todos los días, pero nosotros no actuamos de esa manera, nosotros no tratamos a nuestras madres de la manera correcta todos los días del año. Así que una reflexión para que ustedes piensen cómo están tratando a sus madres y a todos sus familiares, porque se ha convertido en cliché el decir en Facebook, en Instagram, o que el día de las madres todos los días. Y es cierto, todos los días, pero no estamos viviendo a la altura de esas palabras. Rosa, la tenemos. El speech, ya lo escribimos. El momento, llegó. Y ustedes, deseenme suerte. Estamos celebrando el día de las madres, pero uno siempre celebra, come, bebe y uno nunca resalta realmente el valor que tienen las madres. Y yo creo que soy uno de los que ha faltado mucho en eso toda mi vida. Entonces creo que con esto voy a recompensar un poco. ¿Cuántos años? 29 años. Bueno. Hoy estamos a 13 de mayo, celebrando el día de las madres. Yo creo que una de las cosas que mantienen esta velita que llamamos vida, encendida e iluminando nuestro camino, es tratar de hacer algo diferente todos los días. Yo en lo personal, en los últimos años, he tratado de vivir en base a eso. Me enamoré o me enamoraron, no sé cuál de las dos. He conocido muchos países, me convertí en tío, padrino. Pero sobre todo y lo más importante, es que he tratado de ser mi mejor versión en todas las facetas. Y de eso se trata nuestro proceso de evolución y crecimiento, mientras la vela sigue encendida. Cabe mencionar que dentro de lo que somos, hay cosas siempre que pueden mejorar. Efectos, circunstancias que nos marcan y situaciones que estancan nuestro crecimiento. Si bien es cierto que he explorado gran parte de nuestro planeta, es válido decir que hay parte de mí mismo que aún no he explorado. Y en este día tan especial, ya que estamos todos reunidos aquí celebrando el Día de las Madres, o más bien exaltando lo valiosas que son ustedes en nuestras vidas, me gustaría hacer algo que nunca antes he hecho. Algo tan sencillo y vital, pero tan escaso y tan olvidado hoy en día, que de esto peco yo mismo por culpado. Y es expresar lo que siento directamente a cada uno de ustedes en este día. Comenzando por mi mamá. Mujer que ha luchado y lo ha entregado todo, a cambio de ver sus hijos felices y en salud. Te amo. Estoy casi seguro que nunca lo había dicho en público, o quizás nunca te lo había dicho a ti directamente. Y sé que en algún momento eso te ha dolido, el querer escucharlo y nunca haberlo escuchado en mis labios. Pero créeme que duele más querer haberlo dicho antes y no poder. Quizás ese es mi gran defecto, culpa de mi personalidad, o quizás de mi gran corazón que muchas veces parece de piedra en contra de algún lugar. Pero como dice el dicho, el primer paso para resolver un problema es reconocer que hay uno. Y la piedra y la vela no pueden coexistir, si es que precisamos que la llama siga encendida por mucho tiempo. Más que cariño, me diste amor. Más que calor, me acogiste en tus brazos. Más que aliento, me entregaste tu esencia. Más allá del todo, me regalaste la vida. Más que felicidades, quiero desearte bienestar. Más que bendiciones, salud y vida. Más que tan solo un siglo, que vivas muchos más. Y que sin otra vida nos encontramos, sigas siendo mi mamá. Te amo. Amor es creer en lo que nadie más cree. Tú eres sacrificio, esperanza. Y crees más en tus hijos y tus nietos, y en tus bisnietos ahora, que en ti misma. Por eso quiero decirte que te amo, y te entrego en esta rosa hoy un pedacito de mi corazón. Quisiera decir tantas cosas. Pero estoy tan saturada de emoción, de alegría. Y te estoy manifestando, en estos momentos, un sentimiento nuevo. Deseo de llorar y reír al mismo tiempo. Pero sepan, que hay silencio, que dicen más que la panada. Los amo a todos. Ya lo dice el Andrés. Adiós. ¿Alguien más? Si se dieron cuenta, ahí quedan rosas. Si alguien, alguno de los presentes, quiere dedicar algunas palabras a alguna de las madres que aquí están, ahí quedan rosas. Nada más, se la voy a dar. Sí, yo creo que el niño me va a dedicar a la cosa. Se la voy a dar. Nada más me dan un dólar por rosa y pueden decir lo que ustedes quieran. Mis hijos son mi razón de vivir. Mis nietos y ahora Camila y Gael que ahora vinieron a completar mi vida, mi marido. Y gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias por esta noche y gracias porque estamos aquí y ahora. Con mis hijos, con mis nuevas. Es con bendiciones. Yo me quiero comprometer hoy, aquí, en este momento. A mis hijos, yo les prometo ahora, Giné, Felia, Andrés y Larry, que yo les voy a decir a ustedes hasta que cierren mis ojos, hasta que yo no exista. Cada día de mi existencia, yo les voy a decir, yo te amo. Prometido. La promesa se acepta. Pero aquí lo importante es que aunque tú no lo hayas dicho, tú durante toda tu vida, con tu forma de ser, con los sacrificios que tú has hecho, con la magia que hiciste para criarnos a nosotros, lo ha demostrado y eso nosotros lo valoramos. Así que no tienes que decirlo. Sí, pero es bueno decirlo también. Yo tenía que decirlo aquí. Te amo. Y ve, usted con todo lo que ha pasado en la vida, que yo no le voy a decir que soy testigo, pero sé, y tropezar, y pararse de nuevo, y criar. Estos tres ejemplos no es fácil. Usted es un ejemplo a seguir. Feliz Día de la Madre también. Mi mamá no está aquí presente. Yo soy más cerrado que Félix, más cerrado que... En mi vida yo creo que nunca le he dicho, te amo. Te amo. Yo en realidad no soy de mucho hablar, pero... te amo. Yo te amo. Te amo, mi muchachito. Mi muchachito que dormía conmigo hasta los otros días. No, ya no. Te amo, papi. Esa es la importancia de expresar nuestros sentimientos. No creo que existan palabras para decir todo lo que yo les quiero. Te quiero decir, yo quiero que tú sepas siempre que Nino te ama. Nino te quiere. Nino te quiere. Y Nino siempre va a estar ahí para ti. Nino te quiere. Lo que sea que tú necesites. Tú le dices, mami, llama a Nino. Yo quiero hablar con Nino. Que Nino me dijo que él me va a conseguir lo que yo quiera. ¿Ok? Dime 5. Dame un besito ahora. Cuando sea que tú quieras un Happy Meal de McDonald's, que es lo que a ti te gusta, tú me llamas, que yo, I got you. Hablando de comida. Hablando de comida. Yo creo que no hay rosas, no hay palabras, no hay chocolate, no hay comida, no hay nada que pueda facilitarle a uno o facilitarme a mí expresar lo que yo quisiera decir de ti. Decirle de ti, no sé. Yo sé que es un día de muchas primeras veces. Primera vez que le digo a mi mamá que la amo, primera vez que le digo a mi hermana que la amo, primera vez que le digo a mi abuela, yo creo que eso le había dicho, así como calladito, en secreto, o te quiero. Pero a ti, José, yo sé que muchas veces te he dicho por texto, quizás en una felicitación de cumpleaños, que te admiro, que te respeto, que te... Pero... son de felicidad, no son de tristeza. El hecho de que tú... estamos bien, aquí estamos en felicidad, esas lágrimas son de... déjame arreglar las cámaras, espérate. Estamos en felicidad. Sí, pero tú lloras de... el hecho de que... ya vamos a curar. Mierda, puse a llorar a todo el mundo, ese no es el objetivo. Bueno, ya, salió eso. El hecho de que tú llegaste de la nada, o sea, mami me dijo, estoy conociendo a alguien que vive en Orlando, y yo lo primero que tú piensas en mi amigo, una relación a distancia, bueno, te conocí, y ahí todos los paradigmas, toda la carátula que uno le pone muchas veces a la cosa por la ventana, porque del momento en el que te conocí, que te di la mano por primera vez, yo le di la mano a un hombre. Yo sabía que le estaba dando la mano a un hombre que se iba... que se iba encargado de devolverle la sonrisa a mi mamá. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... yo voy a tener que resumir porque ya, no me puede. Yo creo que... por lo que nunca se voy a terminar de agradecerte. Mientras vida yo tenga, mientras reuniones haya, mientras video yo pueda grabar, es lo que tú has hecho con mi mamá. O sea, tú... sacaste una mujer del abismo, o sea, tú le enseñaste a vivir, le enseñaste a amar, le enseñaste a creer, que eso es lo que nos falta mucho de nosotros, que nos creemos con nosotros mismos. Y aunque ella sabía quizá lo que valía, ella no creía en ella y tú le enseñaste a ella creer. Por eso yo te doy muchas gracias y también te doy gracias por el hecho de que tú a nosotros nos ves como a tus hijos. Que a ti se te importa trabajar mil horas, trabajar dos mil horas, tres mil horas, para que ahí no falte, para que ahí no falte un pan, para que ahí no falte queso. Y no es lo material, lo material es mierda. Por eso el hecho que tú estás dispuesto sin ningún pero, a mí tú nunca me has exigido nada. Y tú lo haces porque te sales. A mí no me importa, estás llorando. Porque lo que yo estoy diciendo vale más que cualquier lágrima, vale más que cualquier peso, vale más que todo. Yo no sé por qué yo esperé tanto para hacer este momento, porque yo me siento mejor que nunca. Ahora mismo yo soy el hombre más feliz del mundo, porque me siento libre. Cuando tú te expresas, cuando tú expresas lo que tú sientes, tú comienzas a sentir la verdadera libertad. No esperemos el día de las madres, no esperemos nada. Hablé contigo, te quiero, te amo, cuídate. Porque cuando uno no sabe, la vida es incierta. Sepan que lo que vale es el tiempo que pasamos en familia. ¿Para qué más digas ahí? Pepe. A todas, feliz día de las madres y la única razón por la que estoy, por la que tengo un sombrero, es para quitármelo y desearle un feliz día de las madres. Y, mejor madre, no podemos tener todos aquí presentes. El video ha concluido. Si hay alguno de ustedes que todavía tiene esa personita, tiene esa madre, tiene ese padre, tiene ese hermano, tiene ese amigo, y ustedes sienten en su corazón que necesitan expresarse, que necesitan decirle a esa persona te amo, te quiero, perdóname, te extraño, díganlo. Díganlo, porque hoy estamos todos aquí reunidos. Hoy tienes tú a quien tengas en tu vida, pero del mañana no sabemos. Así que, no tengo más nada que decirte. ¿Qué me faltó? ¿Todavía estamos grabando? Queda de tres rosas, de tres pesos todavía se está grabando.